En la clase de hoy vamos a estudiar la segunda parte del tema 6 en el que vamos a ver cómo definir mediante recursión funciones en Hacking. Ya vimos en la clase anterior, en el vídeo anterior, la recursión numérica en el que veíamos cómo definir funciones sobre los números naturales, en el que el caso base era el cero y en el paso de inducción lo que se hacía es pasar de n a n-1. Es decir, a partir del valor de la función para n-1 se construye el valor de la función para n. También vimos la recursión sobre lista en donde ahora el caso base es la lista vacía y en el paso de inducción se descompone una lista en el primer elemento y el resto. Y a partir del primer elemento y el valor de la función en el resto se construye el valor de la función sobre la lista original. Y hoy vamos a ver la recursión, otro estilo de recursión, recursión sobre varios argumentos. Porque hasta ahora habíamos hecho los mismos dos argumentos pero siempre la recursión era o en el primero o en el segundo. Pero hay veces en que hay que hacer recursión en los dos argumentos. Y el ejemplo que vamos a utilizar es la función zip. Os recuerdo que en la página de la asignatura hay un enlace a la documentación que tiene a su vez un enlace al manual de las funciones con ejemplo. Si ahí buscáis la función zip, si las funciones del preludio están por orden alfabético, ¿la función zip qué hace? Pues lo que construye es la lista de pares formado por los correspondientes elementos. Es decir, es una lista donde el primer par como está formado. Por el primer elemento de la primera y de la segunda. En este caso, el par 3-4. El segundo de la primera con el segundo de la segunda da el 5-7. Como la segunda se ha quedado vacía, se terminó. También podría haber terminado porque la primera se queda vacía. Cuando una de las dos se queda vacía, ya está. Y los elementos de la lista no tienen que se pare. En el tercer ejemplo, perdón, pare, número. En el tercer ejemplo, los elementos de la primera son números, pero los elementos de la segunda son caracteres. Por eso da el 3 con el carácter A, el 5 con el carácter A. Bien, esta es la función que queremos definir. Bueno, pues vamos a ver. Tipo. Bien, el tipo sabemos que coge una lista cuyos elementos son de tipo A. El resultado, no, perdón, la segunda es una lista cuyos elementos son de tipo B. Y el resultado es una lista. Es una lista de pares. ¿Y cada par qué es? Pues el primer elemento del par es de tipo A. El segundo elemento del par es de tipo B. Bien, para no tener conflicto con los nombres, en fin, zip es una función predefinida, pues vamos a llamarle empareja. Bueno, empareja es el nombre que le vamos a dar empareja, pero bien escrito. Vaya, empareja. Bueno, ¿y cómo vamos a definir la función? Bien, pues ya he dicho. Se va a terminar cuando una de las dos se termine. Entonces, cualquiera de las dos podría ser dos vacías. Vamos a ver una primera definición, después iremos haciendo modificaciones de esas hasta llegar a la más simple posible. Pero en principio vamos a estudiar todas las posibilidades. Tenemos dos listas. Bien, cada lista, ¿cómo puede ser? Vacía o no vacía. Por tanto, ¿cuántos casos tenemos? Cuatro. ¿Y cuáles son los casos? Pues los voy a escribir y después ya empezamos con la definición. Empareja. Que la primera sea vacía y la segunda vacía. Voy a escribir. Y pareja. Los voy a copiar. Que cabe el doble, como son cuatro. Para el segundo. Para el tercero y para el cuarto. Ya tengo los cuatro casos. En pareja. Bueno, este habrá que definir. Después, que la primera sea vacía. Y la segunda no vacía. Tercer caso. Que la primera no sea vacía. Pero la segunda sí. Y cuarto caso. Que la primera sea no vacía. Y la segunda tampoco. En este caso, pues al primero le llamo x. Al resto x es. Y de la segunda y y es. Bueno, ya tengo los cuatro casos. Voy a ponerlo. Lo de alinear los de los iguales. No es obligatorio. Pero sí aconsejable. Así se lee mejor la definición. Bueno, ya tenemos los cuatro casos. Vamos a ver. Ahora, de esos cuatro casos, hay algunos que serán recursivos y otros que serán directos. Vamos ahí analizando. Y los que sean directos, pues ponemos directamente la definición, sin recurrir. Bien, el primer caso, si las dos listas son vacías, al emparejar, ¿qué vamos a dar? Hombre, pues la lista vacía. Si la primera es vacía, pues está claro. Si la primera es vacía, no tengo nada que emparejar, pues la primera no tiene elementos. Si la segunda es vacía, tampoco. Entonces solo me queda por definir el cuarto caso. Bien. ¿Quién va a ser el primer elemento del resultado? Va a ser un par. El par formado por el primer elemento de la primera, que he llamado x, y por el primer elemento de la segunda, que he llamado y. Luego, el primero, el x y. ¿Y después qué tengo que hacer? Pues tengo que emparejar los elementos que quedan de la primera lista con los elementos que quedan de la segunda lista. Es decir, empareja, y ahora aquí tendría, ¿qué son los que tengo que emparejar? xs con ys. Bueno, ya tenemos la definición. ¿Qué podemos hacer? Bien, vamos a ver que los ejemplos que queríamos funcionan. Entonces, grabo la función, la cargo dentro de Emma y vamos a empezar a hacer algunos casos. Por ejemplo, el 3, 2, 5 con el 4, 7. En fin, tendría que emparejar, cataplar. 3, 4. Ahora, que la segunda tenga más 4, 7, 9, 1. Entonces, tiene que dar hasta, me tiene que dar 3 pares. La primera tiene 3 elementos, la segunda 4, pues me va a salir 3 pares. Efectivamente, 3 con el 4, el 2 con el 7, el 5 con el 2. Bien. Y, bueno, quien dice esto, pues vamos a decir, hombre, hoy no voy a decir Sevilla, voy a poner Betis. Que emparejo el 3 o 5 con el Betis. Pues el 3 va con la B, el 2 con la E y el 5 con la T. Bien. Y si lo que emparejo es Sevilla con Betis, bueno, pues no voy a tener tampoco ningún problema. Sevilla con Betis. Bueno, pues ahí está el emparejamiento. Bueno, ya tenemos una definición. Y después de una definición, pues viene qué podemos simplificar. Y eso lo vamos a ir haciendo a través de distintas definiciones. Bien. Aquí pongo la segunda definición. Y para distinguirlo de la primera, voy a sustituir. En lugar de empareja, voy a llamar empareja, empareja. Oye, estoy fatal. En pareja, la voy a sustituir por empareja 2. El 2 es, bueno, segunda definición. Bien. Vamos a ver en esta definición qué podemos cambiar. Y solo vamos a hacer cambios sintácticos. Vamos a hacernos alguna pregunta. ¿Este y ese es necesario? No. Porque sea quien sea, si el primero es vacío, sea quien sea el segundo, el resultado es vacío. ¿Es necesario este, el xxs, esa variable, la uso? No. No. Como no la uso, pues también la dejo como variable anónica. Bueno, porque con que la segunda sea vacía, ya está. En la tercera, la x la uso, la xs también, la y y la ys. Ya no puedo cambiar más. Voy a comprobar que no he metido la pata. Control-C, control-L, control-C, control-Z. Voy a repetir algunos de mis ejemplos. Bueno, veis que todo va bien. Si le quito el evento, pues vale. Vale. No hay problema. Vamos, si le llego a quitar y dejar de vacío, pues al de vacío no pasa nada. Bien. ¿Podemos seguir simplificando? La definición. Hombre, mirad. En los dos primeros casos, vamos a seguir en los dos primeros casos, estos dos casos, que cubren que el primero sea vacío. Pero en los dos casos, si el primero es vacío, me da igual que el segundo sea vacío o no vacío. Me va a dar vacío. Luego podría esos dos casos agruparlo en uno. Y aquí cambio el emparejado, pues lo voy a cambiar por el empareja 3. Esta va a ser nuestra tercera definición. Bien. Y lo que he dicho. En este caso de aquí, lo puedo quitar. Con que el primero sea vacío, sea quien sea el segundo, lo es. Mirad que ahora dice, si el primero ha sido vacío, si el segundo ha sido vacío, y si no, el par formado por lo primero y empareja el resto. Vamos a comprobar que las cosas siguen bien. Que nos hemos metido la pata. Este con el 4, 7, que eran nuestros ejemplos que estamos haciendo. Y con el 4, 7, 9, 1. Bueno, me da. Va bien. Bueno. De las cuatro ecuaciones, ya vamos por 3. Hemos quitado variables anónimas. ¿Podemos seguir simplificando? ¿Se puede quedar en dos ecuaciones? Mirad. Yo tengo dos posibilidades. O las listas son no vacías, que es el último caso, el tercero, o algunas vacías. Lo mismo me da la primera que la segunda. porque con que una sea vacía, lo mismo es que sea vacía la primera, que sea vacía la segunda. El resultado vacío. Luego podemos hacer otra definición cambiando el orden. Es, voy a cambiar y ahora en lugar de en pareja 3, le voy a llamar, voy a cambiar en pareja 3, se va a llamar ahora en pareja 4, que es nuestra cuarta definición. Bueno. Y en nuestra cuarta definición, lo que hago es, escribo como primera ecuación cuando las listas son no vacías. Y ahora, ¿puedo seguir simplificando? Mirad. Estas dos me da igual, porque si ni la primera ni la segunda son vacías, no es el caso de que sean no vacías la primera y la segunda, una de las dos es vacía, luego en los dos casos me va a dar vacía, entonces, ¿qué más me da? Puedo poner aquí, lista vacía, lista vacía, y este caso, quitarlo. Veis que ya, nuestras cuatro ecuaciones van por dos. Hemos ido simplificando poco a poco. Bien. Vamos a comprobar que no hemos metido la pata. Venimos, nuestro ejemplo 4, 7, sigue funcionando, pero claro, he metido la pata en la comprobación. Este va a ser 4, 4, 7, 1, este va a ser 4, pues muy bien, sigue funcionando. Bueno, una pregunta, y si las listas son vacías, ¿qué pasa? A ver, si la segunda es vacía, me da vacío, ¿por qué? Ha fallado el patrón de la segunda y se ha venido a la ecuación de abajo. que la primera sea vacía y la segunda no. 2, 3, también funciona, que las dos sean vacías, también funciona. Ahí no hay ningún problema. Pero ahora os voy a hacer una pregunta a ver qué pasa. Esta cuarta definición está muy bien, es muy corta, recoge la idea perfectamente, pero, hay un pero, el orden de las ecuaciones es dependiente. ¿Qué quiere decir que el orden de las ecuaciones es dependiente? Pues que el sistema dice, ¿puedo aplicar la primera ecuación? Si la puedo, la aplica. Y ha terminado. Si no puede aplicar la primera, pasa la segunda. Si la puede, la aplica. Si no, pasa la tercera. Es decir, que va viendo caso a caso y aplica el primero en el que se cumplan los patrones. ¿Qué pasa? Y ese le voy a poner cuatro primas, no le voy a poner mi número porque va a dar errores, pero lo que quiero es a ver si te das cuenta ¿qué error va a dar? Es decir, aquí el cuatro, voy a cambiar el cuatro por cuatro primas. ¿Vale? Y el cambio que voy a hacer es la definición es exactamente lo mismo, pero cambio el orden. La segunda ecuación la pongo en primer lugar. Bien, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Va a funcionar? Dicen no. Hombre, matemáticamente no hay problema. Dice lo mismo. Sí, pero computacionalmente es lo mismo. Vamos a ver. ¿Qué pasa ahora si yo le digo, bueno, voy a intentar cargarla. Vamos a ver. Mirad, que ya aquí Haske me da un primer toque, pero no es un error. Me dice un aviso. Vamos a intentar ver de qué es lo que me está avisando. Esto es, en fin, como los avisos del virus. Vamos a rastrearlo. Bueno, y además, no solo es que aquí me da un aviso, sino que si os fijáis, hay que verlo porque lo pone muy chiquitito, dentro de EMA, aquí el nombre en la segunda ecuación lo ha subrayado, lo ha subrayado en azul. Si me pongo encima, me da un aviso. El aviso me dice que ese patrón es redundante. ¿Y qué significa? ¿Por qué? Porque ese patrón es redundante. Dice, es que en la primera lo va a acudir siempre por el primer patrón que dice. Sea quien sea la primera, sea quien sea la segunda, entonces siempre, siempre va a cumplirse la primera y nunca va a llegar la segunda. Por eso es lo que me está diciendo que el segundo es redundante. Es lo mismo que me está diciendo aquí, que es redundante que esta ecuación, que a esta ecuación no va a llegar nunca porque se va a cumplir siempre la ecuación anterior. Vamos a ver eso qué significa. Uno dice, venga, los avisos como los avisos del virus. Seguimos para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Pues, voy a calcular con esta definición. Hombre, uno coge y dice, hombre, puede ir bien con los casos que no son vacíos, pero ¿qué pasa? voy a poner el 4 prima y aquí yo qué me pongo, el 4, 7, por ejemplo. ¿Cuánto me tenía que dar? El 3, 4, 2, 7. ¿Me lo va a dar? Vacío. ¿Por qué? Porque se han cumplido las condiciones de la primera ecuación. Luego, me da vacío. Sea quien sea, ponga lo que ponga, el 4 siempre me va a dar vacío. Da igual, aunque le ponga aquí más elementos, 4, 7, 9, 1. Bueno, veis que esta solución está mal. Entonces, moraleja, varias. Primera, observa los avisos, no son gratis, tanto los avisos en la sesión como los avisos en la edición. Segundo, cuando se usen ecuaciones, hay que considerar que los patrones se van a intentar satisfacer de arriba a abajo. Luego, el orden es importante, es decir, igual que siempre se deja y en caso contrario, no empezábamos con poner, poniendo el primer caso en caso contrario, ese es el último. Esto viene a decir, si son no vacías, y en caso contrario, la vacía. Esta definición la quito porque es incorrecta. Bien, y ya que hablo de correctas e incorrectas, ¿cómo podríamos estar seguros de que la definición está bien? Bueno, pues aquí hemos visto de que hemos podido meter la pata, si no lo comprobamos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues como siempre, lo vamos a hacer una vez, igual que lo hicimos una vez en la clase anterior y las demás, pues lo dejo como ejercicio. Una forma, porque como aquí lo que estoy haciendo es una definición equivalente, importa la librería de los test. ¿Vale? Bien, ¿y qué propiedad tiene que cumplir la función en pareja? Vamos a ponerle propiedad de zip. Esta función va a coger, lo voy a hacer solo para números, una lista de números enteros, la segunda también va a ser una lista de números enteros, he puesto de zip y, bueno, aquí le estoy poniendo en pareja. una lista de números enteros y el resultado me tiene que dar un booleano. Bien, ¿qué es lo que dice la propiedad? Pues, cogemos la lista xs, la lista ys y ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Pues que en pareja, en pareja, voy a coger la 4, que es la última que he hecho, en pareja 4, xs ys tiene que ser lo mismo que zip xs ys. ¿Estáis de acuerdo, ¿no? Eso es lo que dice que las dos funciones, nuestra cuarta definición de pareja y la definición del sistema de la función zip, sea quien sea los argumentos, tienen que dar el mismo resultado. Además, lo de equivocarse escribiendo es muy frecuente y mucho más cuando estoy escribiendo y hablando. Entonces, mirad que a veces no hace falta ni esperar a cargar, sino que el propio editor me está diciendo cuidado que aquí hay algo raro, veis la rayita roja, ¿no? Me dice la función propiedad de impireja no está definido, claro, no está definido porque es que me equivoco escribiendo, eso no es una e, es una. ¿Vale? El error ha desaparecido, bueno, y ahora vamos a hacer la comprobación. Cargo la función y ¿cómo compruebo que está bien? Pues llamo a quiz check y le aplico quiz check sobre la propiedad, propiedad de empanera. Ha hecho los test y se acabó. Bien, pero ahí yo lo que he comprobado, hombre, que la cuarta está bien. ¿Qué es lo que tendría que comprobar? Pues lo que tendría que comprobar es que está bien toda. Entonces, esta es la cuarta, pero yo tendría que haber empezado en pareja y la segunda, voy a escribir de una forma no la óptima y la segunda y la tercera y la cuarta. todas tienen que dar sí, como una no de ya hemos metido la pata. Bueno, ahí, las cuatro definiciones tienen que ser equivalentes así. También lo podía haber hecho optimizando y no tenía que calcular así cuatro veces. Vale. Bien. Para que quede bonito, me gusta mucho lo de alinear, lo pongas. Se ve bien, ¿no? Control-C, control-L, control-C, control-Z. ¿Va a llevar esto mucho tiempo? Tampoco va a poner listas tan grandes. Es decir, que si le digo que compruebe la nueva, veis que es prácticamente instantánea. De todas formas, si uno se pone, venga, que no calcule lo mismo muchas veces. ¿Cómo podía haber evitado el cálculo a estos cuatro veces? Hombre, ¿cuál es la estrategia? Pues, calcularlo una vez, ponerlo en una variable auxiliar, vamos a llamarle a ese R como el resultado, ese va a ser, venga, veis que van a ser los pares. Bien, y todos me tienen que dar esos pares. PS, todo esto, todos estos son PS. ¿Vale? Veis que es lo mismo, dicen que cálculalo y ahora la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, todos me tienen que dar el mismo resultado y el resultado es lo que he llamado PS. Bueno, veréis que que es la comprobación si no me equivoco, es exactamente lo mismo, es prácticamente instantánea y ya está. Ya tenemos entonces nuestras cuatro definiciones. ¿Vale? esta es una técnica frecuente, es decir, empezar en una definición y después ir masajeando la definición o refactorizando, como le queráis llamar, quitando variables innecesarias, quitando ecuaciones innecesarias y a veces, para quitar ecuaciones, ponerla, ponerla, cambiar el orden. Consejo, empezar siempre por las definiciones simples que son evidentes y comprobar, aunque no sea una del sistema, que vuestra definición simple y, digamos, la definición final son equivalentes y comprobarlo con quiche. Bien, pues de esas cuatro, otra cuestión, que también es otra forma de comprobar que las cosas van bien, ¿vale? ¿Y cómo calcula el emparejamiento Haskell? Bueno, mirad, en los apuntes de las cuatro, primero, lo he dejado con sí, de las cuatro definiciones, la que está, esta de aquí, se corresponde con nuestra tercera definición, con esta. ¿Vale? Veis que el caso vacío nada, vacío cualquier cosa, cualquier cosa vacío y los dos no vacío. Veis que son estos cuatro casos. ¿Y cómo se hace el calco? Que es a lo que quiero, con esta definición. Bueno, pues cuando tiene que emparejar una lista, ¿qué es lo que hace? Bien, el primer patrón no puede aplicar, no puede, la primera no vacía, el segundo, no porque la segunda no vacía. vamos al tercero. En el tercero, ¿qué hace? Descompone la lista primero y resto. ¿Quién es el primero? Uno y el resto, tres, cinco. La segunda, el primero es dos y el resto cuatro, seis. Y vamos a ver cómo construye el resultado. Primero, el par formado por los primeros. Es el par formado por el uno y el dos. Eso es el primer elemento del resultado. Y a continuación, le añade, ese elemento se lo añade a la lista obtenida emparejando ¿quiénes? Los restos. ¿Quiénes son los restos? El resto de la primera es el tres, cinco. El resto de la segunda cuatro, seis, ocho. Otra vez, ¿son vacías? No. Entonces, ¿qué va a ser el resultado? El primero de la primera, este tres, con el primero de la segunda, este cuatro. Y a continuación, empareja el resto de la primera, que es cinco, con el resto de la segunda, que es la lista seis, ocho. ¿Son vacíos? ¿Son no vacías? Sí, pues vamos, solo se puede aplicar el tercer, la tercera ecuación. Bien, ¿qué va a ser el resultado? El primero de la primera, con el primero de la segunda, con el seis. Y a continuación, ¿quién es el resto de la primera? Vacío. ¿Quién es el resto de la segunda? Ocho. Y ahora llegamos a esta expresión. El primer argumento es vacío, luego se aplica la primera ecuación y el resultado, ¿qué es? El resultado es vacío. Y ahora yo solo he, al vacío le añade el cinco, seis, después el tres, cuatro, y ya tenemos el resultado. ¿Qué es lo que ha pasado? Hombre, pues que la definición, estamos moviendo los dos argumentos, porque podría terminar, o, veis que aquí están claros los casos base, o termina que el primero es vacío o termina que el segundo es vacío, son dos formas de terminar. Y si no termina, altera los valores de las dos listas. ¿Por qué? Es porque esta, a quien se lo aplica es, ni la primera ni la segunda, le ha quitado el primero a la primera y le ha quitado el primer elemento también a la segunda. Ha alterado las dos listas. Bien, pues vamos ahora a ver nuestra segunda función, la función prop. Y lo mismo, si vais a el manual de las funciones, como esto está por orden alfabético, aquí tenéis la descripción. ¿Qué hacía la función? ¿Qué hace Drop NXS? Pues borra los primeros en elementos de la lista. Borrar dos elementos de esta lista. ¿Quiénes borra? El 7 y 5. ¿Qué queda? 9, 6 y 8. Borrar 9. Bueno, borras todo esto y no sigue borrando porque se ha acabado. Pero al borrar esos elementos que me va a dar, vacío. Bueno, esto es del menos 4 que también podría ser negativo porque al menos 4 es lo mismo que no borra ninguno. Pero bueno, no nos vamos a meter en los negativos. Vamos a dejarla solo con valores positivos. que el número de elementos que quiero quitar es positivo. Pero ahora pensad ¿en qué hago la recursión? ¿en el número, en el n o en el xs? en cada paso el número y el elemento va a ir bajando. Bueno, dejo de decir generalidades y vamos a ir a la definición. Control, c. primero, el tipo de borrón. Bien. Ahora, lo mismo, para que no tenga problema con el nombre en inglés, le pongo el nombre en español y alguna ventaja tenemos con el cambio de nombre. Bueno, tampoco cuesta nada ponerle de los primos, pero bueno. En fin, esta función ¿qué tiene? Como argumento, un número natural y una dicha. Bien. Y ahora hay que hacer la recursión. Pregunta, ¿en el número o en la dicha? ¿Quién va a cambiar a lo largo del cálculo? Van a cambiar los dos. Porque voy ahí quitando elementos pero cada vez me falta por quitar un elemento menos. Entonces, tengo que considerar los dos argumentos. El número es un número natural. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo? ¿O es cero o es un número distinto de cero? Y para las listas, ¿qué posibilidades tengo? ¿O es vacía o es una lista no vacía? Luego, en principio, ya empezaremos después con las mejores. Vamos a ver la primera definición. Bien. Y para la primera definición, lo mismo que hice antes, la escribo bien. Para la primera, bueno, y aquí pongo el igual, en fin. y como van a ser cuatro, ya tengo una, dos, tres, cuatro. Vale, ya tengo mis cuatro. Ahora, primero, que sea un número, que sea cero, y la lista, puede ser cero con la lista vacía. Cero y una lista no vacía. Voy a poner los posibles patrones. Ya digo que después, cuando alguno sea innecesario, pues, lo voy quitando. Pero en principio he escrito todas las posibilidades. Así que el número puede ser cero y el cero me da dos posibilidades para la lista. El número puede ser n y la lista vacía. n, desde luego ese n es distinto de cero porque si fuese cero ya lo hubiese cogido en el primer caso. Y el último, n, con una lista no vacía. Alineo los iguales y ya tengo el esquema. Bueno, veis que aquí me está diciendo un error, hombre, porque no es, porque aquí hay un igual y falta la parte derecha. Pero, inmediatamente lo vamos a escribir. De esos cuatro casos, hay casos que son inmediatos en los que no se necesitan recursión. ¿Cuáles son? Vamos a ir analizando. Si yo tengo la lista vacía y tengo que borrar cero elementos, si borro cero elementos a la lista vacía, ¿con qué me quedo? Con la lista vacía. Si yo tengo una lista cero xxs y le borro cero elementos, borrar cero elementos, él no borra nada. Luego, el resultado que va a ser xxs. Ya está. Si tengo la lista vacía, borre lo que borre, cualquier número de elementos, el resultado que va a ser. Lista vacía. Y en el último, llegamos al último que es, veis que es los tres primeros casos, ahí no, lo inducimos. El último. Tengo n. Por supuesto, n es distinto de cero porque n cero lo hubiese cogido con la segunda ecuación. Este n es distinto de cero. Por supuesto, si ha llegado ahí es porque n es distinto de cero. Bien, y tengo que borrar n elementos. Si tengo que borrar n elementos, el primer elemento que tengo que borrar es x. Lo borro. Entonces, al borrar x, ¿qué me queda? xs. ¿Y de la lista xs cuánto tengo que borrar? Hombre, uno menos de lo que tenía que borrar al principio. Luego, esto, ¿qué va a ser? Pues simplemente borra n menos uno pero en xs, en la lista xs. ¿Está claro? Bueno, vamos a ver. Vamos a comprobar que va bien. Control, c, control, l, control, c, control, z, y le digo, yo que sé, borra tres elementos de la lista 2, 5, 4, 7, 9. Bueno, me va a dar 7, 9. Borra 10 elementos de esta lista. Los borra todos. Borra ¿cuántos hay? 5 elementos. Borra los 5 y a partir de ahí pues siempre me va a dar la lista vacía. Una propiedad que siempre es que si n es mayor que si n es mayor que la longitud me va a dar la lista vacía. Bien, y si no la longitud, bueno, pues ya se podría calcular la longitud del borro. Bueno, ¿cómo está haciendo el cálculo? Bien, pues lo que está haciendo es cada vez va quitando un elemento y va y va quitando un elemento y quitando uno al número de elementos que tiene que quitar, que borrar. Bueno, nos hacemos la pregunta de siempre. ¿Podemos simplificar esta ecuación? Esta, perdón, estas ecuaciones de la definición de Borra la voy escribiendo y mientras podéis ir pensando en cómo sería ya que el editor ayuda mucho que he escrito esto y aquí me está diciendo cuidado, ¿veis? Cuidado que la definición Borra ya la tiene. Bueno, tengo cuidado. Entonces, en lugar de Borra voy a escribir Borra 2, segunda definición de Borra. Lo cambio y ya la tengo. Bueno, ¿qué simplificación podríamos hacer? A ver, mirad, ¿qué pasa si observáis la primera y la tercera ecuación? ¿Qué tienen en común la primera y la tercera ecuación? Estas dos ecuaciones lo que tienen en común es que en las dos el segundo argumento es vacío y en las dos el resultado vacío. Luego, esas dos ecuaciones las podría agrupar porque quito esta y en la primera sea quien sea el primero esto me va a dar vacío. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, seguimos simplificando. Ahora podríamos ir haciendo siempre las comprobaciones pero bueno, me lo voy a hacer. la segunda la segunda ecuación ¿hay algo que podría quitar? ¿Tengo que descomponer la lista? No, no es necesario porque al final me va a dar si borro cero elementos es la segunda la lista. Lo mismo me da que sea vacía que sea no vacía. Esta me va a dar x ¿vale? Bien, y en la tercera ¿puedo eliminar algo? ¿puedo eliminar algo? ¿puedo eliminar? A ver, el x lo estoy usando no, luego este lo podría dejar como argumento anónimo. Bueno, venimos a la sesión lo cargo borra el que empecé poniendo borrador borra tres elementos de esta lista ¿no? Bien, borra diez elementos de esta lista pues me da la base sin que veis que esta definición ya me ha cortado todavía se podría ir cortando pero me parece que esa es la que estaba vamos a comprobar efectivamente bueno, cambiando de orden pero es la que estaba cambiando de orden la primera y la segunda ecuación es la que estaba en la en los apuntes ¿bien? y cómo se hace el cargo vamos a ver cogiendo esta definición tengo que borrar dos elementos en esta lista ¿puedo aplicar la primera ecuación? no, porque es dos ¿puedo aplicar la segunda? no, porque no es vacío tengo que aplicar la tercera entonces ¿qué hace? borra pero en lugar de dos elementos ¿qué tiene que borrar? uno porque va a ser borra n-1 y aquí en lugar de la lista ¿qué va a ser? el resto de la lista otra vez borra uno bien al borrar uno vamos a borrar siete va a quedar el nueve cuatro y el número de elementos que me queda por borrar es cero pero cuando tengo que borrar cero elementos entonces ya lo tengo en la primera ecuación y me va a dar el nueve cuatro el segundo ejemplo tengo que borrar cinco en la lista uno cuatro bueno quito el uno y me quedan por borrar cuatro elementos quito el cuatro y me queda por borrar tres elementos aquí es un error me rata es tres elementos pero al borrar tres elementos a la lista vacía tres elementos a la lista vacía aplico la segunda ecuación que es el primer patrón que lo empareja y esto me va a dar el primero y el único esto me va a dar la lista vacía que es el resultado bien bueno pues ya hemos visto dos ejemplos de funciones en donde hay que hacer recursión en los dos en los dos argumentos el primero era el zip que era el lista en el segundo era el borrar que era un número natural y una lista y ahora vamos a pasar a un siguiente tipo de de recursión vamos a ver el siguiente tipo de recursión lo vamos a ilustrar con la función de Fibonacci ¿cómo se construye la sucesión de Fibonacci? por la función de Fibonacci sería el los dos primeros elementos son cero y uno y los siguientes se van obteniendo como suma de los dos anteriores cero más uno ¿cuánto me da? uno uno más uno ¿cuánto me da? dos uno más dos ¿cuánto me da? tres dos más tres ¿cuánto me da? cinco tres más cinco ¿cuánto me da? ocho y así sucesivamente es decir empieza en serie uno y después voy haciendo bueno vamos a definirlo en el sistema Fibonacci la función la voy a llamar Fibonacci nada más ¿qué tipo de argumento tiene? bueno pues tiene vamos a poner un entero el resultado va a ser también un entero a ver lo voy a poner lo voy a poner de los grandes de los puntos da igual bueno aquí tampoco voy a poner un índice tan tan grande en el caso después lo cambio y ahora hay que hacer la definición la función Fib el igual y ahora los casos que necesito uno dos y tres bueno aquí me está dando un error me está recordando de que esto está incompleto bien pregunta ¿cómo empiezo la definición? ¿quiénes son aquí los casos bases? bien FIDEL es el enésimo término de la asociación de Fibonacci entonces los casos bases el cero y el uno que son los que se construye directamente y aquí el cero y el uno se construye directamente y después la suma de los dos anteriores entonces el término cero de la asociación de Fibonacci cero el término uno el uno y a partir de entonces ¿cómo se hace? sumando los dos anteriores es decir sumando Fib de n-1 con Fib de n-2 ¿veis? esta es la cuestión de lo de la recursión múltiple cuando aquí ponemos recursión múltiple porque para calcular el Fib de n estoy calculando dos haciendo dos llamadas a la función Fib una con argumento n-1 y otra con argumento n-2 esta función es esta definición es esencialmente ineficiente en temas posteriores veremos cómo aumentar la eficiencia ya llegaremos con las listas perezosas se puede hacer programación dinámica y ya veremos cómo se puede hacer también con vectores bien pero primero vamos a comprobar que funcione a ver y la comprobación siempre os aconsejo esto me tienen que dar los primeros elementos lo que pone aquí como recordatorio ¿vale? 0, 1, 2, 3 bien entonces yo podría ir despacito bueno primero cargándolo si no no estoy haciendo nada me va a dar el Fib 0 este de aquí este sería 0, 1, 2, 3 4, 5 6 7, 8 el Fib 8 ¿cuánto tiene que ser? el Fibonacci que está el octavo término de la asociación de Fibonacci empezando con tan 0 21 bueno va bien el anterior el séptimo pues sabemos que es 13 el anterior el sexto pues sabemos que es 8 ¿vale? veis que va bien ¿no? va bien ¿cómo podríamos haber hecho la comprobación de golpe? pues yo podría haberle puesto uso las listas de comprensión que ya la hemos estudiado Fib n cuando n va desde 0 hasta 8 es una forma de hacerlo y si en lugar de 8 elementos quiero yo que sé 20 elementos ahí tengo los primeros 20 términos de la asociación de Fibonacci podría haberlo hecho también de otra forma ¿no? podría haber hecho esto y en lugar de eso es decir coge de esta lista los 9 primeros porque eso ¿qué son? esto es una lista infinita estos son todos los términos de la asociación de Fibonacci coge los 9 primeros o coge como hemos hecho antes los 21 primeros términos de la asociación de Fibonacci bien ya dije que esta función es mala no me voy a poner en detalles de eficiencia pero es que está haciendo el mismo cálculo muchas veces bueno seguimos con los apuntes aquí tenéis la definición y vamos a ver otra función otra definición en la que se usa también recursión múltiple esta la vi muy al principio del curso pero dije más adelante volveremos sobre esto que es la ordenación rápida si yo tengo que ordenar una lista ¿qué hago? pues la lista la separo en dos partes por un lado cojo el primer elemento lo que son menores iguales que el primero y mayores iguales ordeno cada uno y ya está por no pararme en escribirlo lo voy a cortar y pegar pero si quiero experimentar recordad que al fin de cuentas siempre se dice que la matemática es la ciencia experimentada donde los experimentos son baratos vamos a experimentar ya tengo aquí la definición me acabo de dar cuenta de que hay cosas que puedo quitar ese paréntesis lo podía quitar bueno vamos a explicar la definición y vamos a ver cómo se hace el ordena ¿qué es lo que va a hacer? bien si la lista que tiene que ordenar no pasa o es vacía o es no vacía ¿de acuerdo? y no hay más tutelas si es vacía ya hemos terminado la lista es vacía pero si la lista no es vacía tiene el primer elemento y el resto ¿qué hago? pues cojo y separo la lista en dos partes ¿esta lista qué es? esta es la lista de los elementos A tal que A pertenece al resto de X y S y son menores o iguales que X son más pequeños ¿esta quién es? los que son los elementos de la lista que son mayores que X ordeno los menores ordeno los mayores y ya una vez por eso es lo de la recursión múltiple es igual que en Fibonacci estoy la función ordena aplicándola dos veces ordeno los menores y los mayores y después tengo que componer el resultado ¿cómo? añadiendo en medio el elemento que he usado el X que es el elemento que he usado para hacer la ordenación bueno por poner un ejemplo vamos a ver que esto funciona si ordena cojo una lista por el ejemplo la lista 5 2 3 5 7 3 2 9 ¿qué más? pongo 1 GB bueno voy a poner uno de 12 listo 12 esa lista ¿vale? bueno y la quiero ordenar quiero ordenarla de menor a mayor bueno veis que ha quedado perfectamente ordenada aquí 2 2 3 3 5 bien ¿cómo se ha hecho el cálculo? vamos a intentar reproducir experimentalmente sobre este ejemplo el cálculo de la definición anterior esta es la lista que voy a hacer primero ¿qué es lo que he hecho? descomponerla usando este patrón bueno pues voy a hacer lo mismo uso el patrón el patrón X 2.XS y eso lo igualo con la lista cuando hago esa descomposición ¿cuánto? ¿eh? había una ratilla que me ha avisado porque en lugar de darle no le he dado la mayúscula y en lugar de salir los dos puntos salió solo un punto bueno arreglar el error bueno no solo es que los experimentos son baratos sino que también es fácil de corregir los errores en otro caso los errores son más que cuestan más bien ¿cuánto vale X? pues X es 5 ¿cuánto vale XS? pues XS si en la lista le quito el 5 XS tiene que ser todo esto vamos a comprobarlo efectivamente bueno ahora ¿qué es lo que hago? pues ahora calculo esta lista vengo aquí por ti pego eso va a ser menores bien ¿pero qué es lo que estoy diciendo? es la lista de los elementos de aquí que son menores o iguales que X es decir los elementos de esta lista menores o iguales que 5 tiene menores efectivamente menores o iguales pues me ha quedado el 2 el 3 el 5 el 7 no el 3 otra vez el 2 el 9 y el 12 no estos son los menores ¿vale? por otro lado calcula los mayores calcula los mayores los mayores que 5 son los elementos de la lista que son mayores que 5 ¿quiénes son? los mayores pues aquí el 2 no es mayor que 5 el 3 no el 5 tampoco porque es igual el 7 sí es mayor que 5 el 3 no el 2 no el 9 sí el 12 sí esto a continuación ¿qué hace? ordena los menores a esto le voy a llamar en fin a esto le voy a llamar menores o o menores ordenados ¿vale? es ordena los menores ¿los menores quién eran? 2 3 5 3 2 si aplico la función ordena los menores los menores ordenados ¿quién va a ser? menores ordenados 2 2 3 3 5 ya está de la misma forma en lugar de menores a esto le voy a llamar mayores mayores ordena los mayores ¿quién eran los mayores? 7 9 12 bueno en este caso la ordenación es tonta porque ya están ordenados ¿quién es la lista de los mayores? ordenado la 7 9 12 entonces ¿y quién es lo que quiero que sea la ordenación final? a ver lo que yo quería hacer era ordena la lista entera ordena xxs ¿qué ha pasado? otra vez la mayúscula ya está bien observamos estos elementos de aquí hasta aquí inclusive ¿estos quiénes son? los menores este elemento de aquí ¿quién es? el 5 y estos elementos de aquí ¿qué son? los mayores ordenados son estos luego la definición que es ordena los menores añade el x y después los mayores los menores iguales x y mayores bueno ya veis que esta es una definición es una definición con recurso múltiple el ordeno lo estoy usando dos veces y además en la misma definición estoy usando recursión que es lo que estamos viendo en este tema y comprensión que es lo que vimos en el tema anterior muchas veces los dos métodos de definición se mezclan y el último de los apartados nos queda todavía lo de la heurística vamos a ver definiciones de recursión mutua definición por recursión mutua es que tengo dos definiciones y para definir la primera uso la segunda para definir la segunda uso la primera hay un caso muy sencillo se puede hacer de otra manera la definición que definí utilizando recursión el par y el impar lo voy hacia aquí me vengo al fichero lo pego para no pararme lo escribí para definir la función par antes de seguir explicando si yo le pregunto el número 6 es par me dice verdad el número 7 es par falso el número 6 es impar falso el número 7 es impar verdadero pero observar yo en la definición de par estoy usando impar y en la definición de impar estoy usando par ¿por qué? porque lo estoy diciendo caso bueno por recursión el caso base cero y si el número es distinto a cero si el número es cero y estoy comprobando si es par es verdad que el par es cero ya está si el n es distinto de cero no se ha cumplido el primer patrón entonces decir que n es par es lo mismo que decir que el n menos 1 es impar y lo mismo el caso final en la recursión de los números o cero distinto de cero si el número es cero es falso que sea impar y si el número no es cero decir que n es impar es equivalente a decir que el n menos 1 damos el paso de inducción es par pero veis que se está produciendo la recursión cruzada este es un ejemplo muy simple y además podría haber definido par o impar como el resto de dividir por 2 también podría haber hecho otra definición no recursiva de la que vimos el primer día es decir segunda definición de impar bueno vamos a ver segunda definición de impar dice bueno que es el número n sea impar en que el resto de dividir el resto de dividir n entre 2 sea igual a cero veis aquí no he necesitado ni recursión ni nada estoy haciéndolo simplemente por una primitiva y por supuesto si pregunto por la segunda definición el 6 es par también el 7 es impar no bueno pero bueno ya puesto a usar primitiva pues ya uso la primitiva de ser impar tercera definición esto es ni definir ni nada sino es decir pues con la primitiva efectivamente si ahora le pregunto es par con la tercera definición el 6 pues si el 7 pues no pero ya puesto a simplificar el argumento este es necesario pues ya puesto a simplificar es decir hombre es que la definición par y esta va a ser mi cuarta definición es lo mismo que la función par no hace falta argumento estoy diciendo que no sé pero también aquí me estoy adelantando acontecimientos mirad que este igual y este igual no es el mismo igual porque aquí que estoy comparando estoy comparando números y aquí aquí estoy haciendo comparaciones con números pero aquí no estoy usando argumentos estoy usando funciones estoy haciendo la igualdad a nivel de funciones bueno pero lo que me interesaba era la primera definición y era un ejemplo sencillo de recursión cruzada ejemplo de recursión cruzada en matemáticas no tan elementales también hay great features no sé ¿os viene alguno a la cabeza? bueno un ejemplo es la definición de determinante porque para definir el determinante ¿qué se hace? desarrollar por lo adjunto de una fila o de una columna desarrollamos por lo adjunto pero lo adjunto ¿qué son? ¿cómo lo calculamos? con determinante de función de un orden menor si la la matriz original era de orden n por n lo adjunto que son de orden n-1 por n-1 es decir para usar los determinantes uso los adjunto pero los adjunto son determinantes y el caso base ¿qué? bueno el determinante más sencillo es si una matriz de orden 1x1 tiene una fila y una columna el determinante ¿quién es? su elemento bueno eso sería y un ejemplo intermedio que ni tan elemental como el que hemos visto de pares ni tan elaborado como el que hemos visto del determinante es el vamos a ver uno que es el de las posiciones mira lo pongo y lo explico lo que quiero decir ¿qué es lo que quiero? lo que quiero es calcular los elementos que ocupan posiciones pares no que el elemento sea par sino que la posición que ocupe sea par o impar es decir mira tengo aquí estas definiciones las cargo yo quiero buscar los elementos que ocupan las posiciones pares empezando en el cero es decir es que está en la posición cero dos cuatro seis los elementos que están en las posiciones pares yo que sé de la lista dos cuatro seis cinco cero siete nueve eso lo mismo mira bueno ¿quiénes son los elementos que están en las posiciones para? hombre el cero que está en la posición cero el seis que está en la posición dos el perdón el cero que está en la posición cuatro y el nueve que está en la posición seis ¿quiénes son los elementos de esa lista que están en las posiciones impares? pues esto será el que está en la posición uno ¿quién es? el cuatro el que está en la posición tres ¿quién es? el cinco el que está en la posición cinco ¿quién es? el 7, está claro lo de las posiciones pares o empares pero vamos a pensar cómo se hace la definición mirad para definir, lo voy a hacer también por recursión cruzada ¿qué caso tengo que considerar? o es lista vacía o es lista no vacía si la lista es vacía mirad que estos serían los patrones o es lista vacía o es lista no vacía y lo mismo en los empares es vacía o es no vacía en el primer caso si la lista es vacía ¿cuánto va a ser? vacío, no tengo ni que ser si estoy buscando los pares y la lista no vacía tendrá un primer elemento ese primer elemento va a ser el primero del resultado y en lo que queda ¿qué tengo que quedarme? mirad aquí cuando yo me he quedado con esta lista aquí me he dado el 609 pero el 609 ¿quiénes son? estos son los elementos impares de esta lista ¿veis? vamos a hacerlo más despacio si yo hago la descomposición como siempre cojo la lista cojo el patrón los igualos ¿quién es X? X es 2 ¿quiénes son? ¿quién es XS? el 4, 6 ¿quiénes son los impares de XS? el 6, 6, 0, 9 ¿quién es la lista formada por el X con los impares de XS? bien, hoy con los impares de XS bueno, el 2, 6, 0, 9 ¿quiénes son los pares de la lista original? exactamente lo mismo por eso ¿qué hacemos? pues cojo si estoy buscando los pares el primero que está en la posición 0 ese va a ser el primero del resultado y después los impares del resto y para los impares si la lista es vacía está igual vacío no tengo ningún elemento si estoy buscando los impares el primero ¿lo voy a dejar? no porque el primero está en la posición 0 entonces tengo que buscar en el resto y del resto ¿qué es lo que tengo que elegir? los que están en las posiciones pares exactamente lo mismo que hicimos aquí ¿veis? pues esto es nuestro segundo ejemplo de recursión cruzada para definir pares uso impares para definir impares estoy usando pares ¿vale? bueno y con eso llegamos a lo que en el tema he llamado heurística para la definición recursiva esto es poner un resumen de lo que hemos estado haciendo ¿cuáles son los pasos para definir una función? y esto es lo que hicimos para definir la función producto primero el tipo y si yo es un producto dice hombre si no solo estoy con números enteros pues lo defino de entero una lista de enteros y el resultado va a ser un entero pero el primer paso definir el tipo ya lo tengo segundo paso enumerar los casos en el caso del producto como era una lista de números los casos que eran o era la lista vacía o era una lista no vacía ¿cuál es el patrón de la lista no vacía? x2.xs bueno pues ya hemos hecho el segundo paso tercer paso definir los casos simples es decir en donde no se va a usar la recursión aquí de los dos casos ¿cuál es el simple? el primero el producto de la lista vacía y en ese caso el producto ¿qué es lo que me tiene que dar? el elemento neutro ¿quién es el elemento neutro del producto? el 1 entonces ya vamos por aquí y el caso no vacío tiene un primer elemento y el resto bueno pues ahora ya paso 4 definir los casos en donde se usa la recursión que en nuestro caso es definir el n y después n bien bueno paso 5 porque uno dice bueno ya tengo ¿vale? ya la tienen estamos en el paso 4 aquí habría un paso 4 prima que no he puesto ya la tiene va la comprueba y funciona dice vale ya tengo algo donde empezar después hicimos también mejor y todo pero el siguiente paso en el orden que os he puesto el siguiente paso es el paso 5 en el que generalizar y simplificar ¿por qué? porque aquí estamos con el producto esto es una lista de enteros pero enteros pequeños pero tienen que ser a la fuerza pequeños no pueden ser cualquiera pueden ser una lista cualquiera pero ese cualquiera desde luego necesita un contexto tiene que ser números bueno y aquí estaría ya la simplificación con la función drop hicimos lo mismo los tipos esto es lo que hemos comentado estas serían las cuatro ecuaciones que después vamos definiendo los casos base después los restantes y después simplificar bueno y la función init que no es lo he lo he hecho lo puedo comentar aquí init lo que hace siempre que pongo una función me gusta mirarlo en la lista de funciones entre otras cosas para comprobar que están aquí está init ¿qué hace? pues en la lista quitando el primer elemento lo que queda de la lista cuando quito el primero perdón estoy diciéndolo mal eso es el type cuando quito el último en la lista sin el último elemento por ejemplo colas que es algo que está en plural quita el último quita la s que deja cola bien ¿cómo está definida esta función? bien primer paso definir el tipo empezamos coge una lista va a quitarle un elemento por tanto me va a devolver una lista del mismo tipo segundo paso enumerar los casos vamos a ver que esto se puede hacer una lista ¿cuáles serían en principio los casos? pues en principio y aquí esto tiene un poco de truco para la lista vacía está definida la función a ver aquí perdón aquí si yo pregunto inis de la lista vacía no está definida ¿por qué? porque no le puedo quitar el último porque el que no tiene elemento igual que tampoco está definido cuando decís ¿quién es el resto de la lista vacía? error ¿por qué? porque la función inis y la función cola está definida para la lista no vacía por eso como ese caso no existe pues nos da una excepción ¿vale? entonces ¿cuál es nuestro caso base? una lista no vacía por eso aquí aunque sean listas no vacía bien definir los casos simples aquí bueno aquí ¿qué es lo que tiene que hacer? pues lo que tendría que hacer sería x en fin ahí lo he definido de una forma si la lista es de esta forma ¿qué sería? voy a ir voy a cogerlo y voy a hacer una definición aquí una que sería la que al primo uno se lo cubre ¿qué pasaría? si quiero calcular ¿quién va a ser el primero del resultado? x y ¿quién tiene que poner init x esto me va a dar problemas vamos a llamarle a la nuestra esta vez no lo he puesto en inglés pero le voy a poner una prima para evitar los conflictos de nombre ctrl-c ctrl-z y yo había puesto init con la definición de init de colas bueno la cola y con la definición nuestra init prima de colas ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? con nuestra definición de cola que ha ido calculando que ha ido calculando y dice bueno es que no sé qué hacer con las colas vacías entonces tengo que darle algo init prima de vacío hombre dice le quito el último si le quito el último es lo mismo que decir me quedo con la lista vacía vamos a ver qué pasa ahora vuelvo a hacer la definición cola init' prima collage de la lista no vacía ¿qué es lo que ha pasado? perdón es que era todo menos el último y como quito el último aquí dice bueno bueno aquí algo ha pasado ¿veis que el patrón vacío lista no vacía en init no funciona? bueno ¿cómo lo podemos arreglar? porque claro si llego digo la lista vacía le quito uno y me quedo con la lista no vacía entonces al final esta función le ponga la lista que le ponga simplemente vuelve lo mismo ni cola ni nada ¿qué puedo hacer? hombre vamos a hacer es decir hombre quita un elemento dice hombre el caso último que siempre hemos puesto es la lista vacía pero el penúltimo ¿qué sería? una lista que solo tenga un elemento pues entonces bueno ¿qué pasa si la lista solo tiene un elemento? y estoy calculando todo menos el último pues si le quito un elemento a la lista que tiene x ese que me va a quedar la lista vacía a ver si ahora sí y mi prima no es con la prima ya va bien ¿veis? ha quitado y mi prima que sea del 3, 2, 5 3, 2, 5 tiene que quitar el 5 3, 2 bien y el inis ¿qué pasaría con el inis prima si le llamo a la lista vacía? me da el error porque la lista vacía no está definido lo he empezado a definir a partir de una lista que tiene como mínimo un elemento es más ese elemento no lo pongo en el resultado y lo podría haber puesto como variable anónima ¿está claro? bien bueno pero esa definición si vais a los apuntes no es exactamente la misma que está en los apuntes en los apuntes he puesto otro ¿qué he puesto? mirad lo que he puesto es otra forma de hacerlo que es con guarda y le he dicho si la lista x se vacía mirad que al decir que la lista x vacía es otra forma de decir que la lista solo tiene un elemento el vacío y en caso contrario el vacío bueno veis que esta definición es con guarda esta es con ecuaciones podéis preferir y por último lo de generalizar y eso bueno pues ya veis generalizar y simplificar que uno dice bueno tengo esta definición y estoy usando guarda guarda ¿quién tiene preferencia? esto es como el juego de piedra tijera bueno piedra papel tijera ¿quién tiene preferencia? ¿la definición es con guarda o la definición es solo con ecuaciones? mejor solo con ecuaciones y lo mismo ¿qué es mejor? ¿con condicionales sí entonces o con guarda? con guarda condicionales es la peor oción bueno pues vamos a simplificar la definición y vamos a quitarnos de en medio las guardas entonces lo escribimos con dos ecuaciones y estas dos ecuaciones pues son exactamente la que habíamos visto aquí bien y con eso termina el tema y en fin porque lo de los fractales no lo vamos a ver en la bibliografía el que más os recomiendo es el capítulo 6 que es este de aquí del libro de Hutton y si vais a la página del curso venimos para atrás aquí tenéis los temas el tema lo tenéis en pdf y también lo tenéis en lo tenéis en pdf en html que es lo que estamos viendo y también lo tenéis lo dejo aquí porque no va a tardar ahí lo tenéis también en mi hacking que es ininterativo y veis que aquí solo está el vídeo 1 que es el de la clase anterior se pondrá el vídeo 2 y los vídeos esto de los vídeos si queréis siempre lo tenéis en el canal de youtube donde están todos los vídeos venís aquí aquí están los vídeos que se han publicado hasta ahora introducción a la programación hack con júpiter los tipos los métodos elementales lista por comprensión y su caso de estudio análisis de el cifrado cesa y lo tengo que poner en su sitio definiciones por recursión que ahora mismo voy a aprovechar para ponerlo en su sitio lo pongo al principio de la lista y lo pongo detrás del cifrado cesa y delante del análisis de complejidad que son los temas del segundo cuatrimestre bien pues nada aquí los osejos aquí están los temas y con eso termina la clase de